Aupicia 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 Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en plan de viaje para mostrarles las bellezas de Argentina. Estamos precisamente en San Rafael, provincia de Mendoza y desde acá les presentamos todo nuestro plan de viaje de hoy. Desde San Rafael, Mendoza nos dirigimos hacia los reyunos. En el camino nos detenemos en Villa 25 de Mayo, Museo Narciso Morales Sosa y Sierra Pinta. En la provincia de San Luis visitamos un parque temático que recrea la vida de los comechingones y hacemos tiro con arco. En Mar de Plata nos recibe Marcelo Mancilla en Cuarsur Edificios. Así comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Lorena, estamos en Villa Los Reyunos, un paraíso aquí en la provincia de Mendoza, en San Rafael. Pero contanos cuál fue el trayecto que hicimos porque vimos lugares muy pintorescos hasta llegar a este lugar. Exacto, tal cual vos lo decías, Laura. Nosotros salimos de la ciudad de San Rafael, hicimos una primera parada en Villa 25 de Mayo, que es el casco histórico, el centro fundacional de la ciudad de San Rafael. Allí tuvimos el placer de conocer la Plaza Centenario, plaza que fue remodelada, absolutamente reinaugurada en el año 2018. Frente a la plaza se ubica la parroquia Carmen de Cuyo. Esa iglesia es la más antigua del orden colonial del sur mendocino, conserva su pórtico de madera original. Ustedes tuvieron la posibilidad de ver sus paredes que son adobones de barro, sus techos que están construidos con caña, con tirantes. Bueno, y luego de ahí pasamos también por un museo que llamaba la atención. Exacto, es el Museo Narciso Morales Sosa, que se encuentra frente a lo que es el Fuerte y relata en primera persona todo lo que fue la historia desde su construcción, un 2 de abril del año 1805, que es cuando se funda originalmente el Fuerte San Rafael del Río Diamante. En sí es un fuerte que lamentablemente por crecidas del río en el año 1903 lo devastó por completo, por eso es que no se pudo rescatar mucho de lo que es la construcción original con respecto a sus baluartes. Y bueno, en sí decimos también que ese fuerte guarda la historia de lo que es San Rafael porque es donde se asentaron los primeros ciento y pocos habitantes que llegaron a esa zona y definitivamente en el año 1903, primero por esa gran crecida que se llevó el Fuerte y además porque la colonia francesa que estaba ubicada donde hoy día es San Rafael, es donde se concentró la capitalía del departamento de San Rafael. Bueno, y ahora como verán estamos en un verdadero paraíso que es Villa Los Rellunos. Contame un poco sobre la geografía de este lugar. Nosotros comentamos de que dentro del departamento de San Rafael tenemos lo que es cordillera principal o del límite y cuando llegamos aquí a la zona de Los Rellunos lo que se puede apreciar por detrás de estos cerros que tenemos nosotros de espaldas es cordillera frontal. En sí, viniendo para aquí para Rellunos y lo que ustedes pueden ir apreciando es parte de lo que es la alineación aerográfica de Sierra Pintada, Sierra que originalmente en el año 1993 es conocido este lugar, unos kilómetros de aquí porque bueno, se descubrió una mina de uraño, mina que fue quedando en desuso con el correr de los años y en sí, bueno, todo lo que tiene aquí Sierra Pintada todavía no tenemos alturas muy relevantes en esa comparación de lo que es la ciudad. Calcula que nosotros venimos de 750 metros sobre el nivel del mar y hemos llegado hasta aquí a Rellunos donde estamos en 980 metros de altura. Sí, aquí estamos en lo que es la cuenca del río Diamante lo que nosotros estamos apreciando en este momento es aquí lo que es el dique de Los Rellunos dique que se construye entre 1978 y 1983 tiene 134 metros de altura, su paredón principal y es el único dique que está construido aquí en nuestro departamento que tiene construcción mixta mixta porque de un lado se puede apreciar las piedras que van sosteniendo, conteniendo el lago de este lado y hacia el otro extremo del otro lado tenemos lo que es todo el paredón que está construido en material. Es súper interesante, un paisaje espectacular que les recomiendo que si vienen a San Rafael no se pierdan porque estamos muy cerquita, ¿cuántos kilómetros? De San Rafael 35 kilómetros exactamente, muy 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 cerquita se viene por ruta, un camino muy bueno tomamos la ruta provincial 150 en la Rotonda del Cristo en 20 kilómetros desde San Rafael ya llegamos a la Villa 25 de Mayo y después 12 kilómetros más, 13 kilómetros estamos aquí en Los Rellunos Bueno, muchísimas gracias Lorena Muchas gracias a vos Gracias a vosotros Desde chicos a los salteños Nos encanta soñar bien alto Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre Salta Alto destino Tan linda que enamora Día de la tierra Música Gracias por ver el video. 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 Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Apar del Sol Wellness Spa, para disfrutar entre el mar y el placer del mejor spa de Valeria del Mar. La más alta tecnología en tratamientos de estética y relax. Búscanos en apardelsol.com.ar 02254 40 82 90. Búscanos en apardelsol.com.ar 02254 40 90. Búscanos en apardelsol.com.ar 02254 40 90. Búscanos en apardelsol.com.ar 02254 40. Búscanos en apardelsol.com.ar 02254 40. Bueno, Alberto, gracias por recibirnos acá en Villa de Merlo, en este parque temático que recrea la vida de los comechingones. Me encantó, estuvimos recorriendo recién. Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la visita y por mostrar al público este hermoso lugar. Bueno, contale a la gente, al visitante que viene desde Mar del Plata o del resto del país también que nos ven, ¿qué es lo que puede encontrar acá en el parque? El parque muestra la vida de los antiguos habitantes del lugar, que eran los comechingones. Una cultura que vivió entre el año 500 y el 1600 aproximadamente, y tratamos de mostrarlo a tamaño real, recreado en la época. O sea que la idea que proponemos a nuestros visitantes es un viaje en el tiempo, trasladarse al siglo XVI y vivir como lo hacían ellos. Alberto, veíamos que hay distintas actividades, la gente puede usar los morteros, también hay tiro con arco. Sí, la idea es vivir la experiencia como si estuvieses en el siglo XVI. Así que tenés para practicar tiro al blanco con arco y flecha, molienda del maíz en morteros de piedra, nos podemos vestir de comechingón, como se hacía también en la época, con danzas rituales que podés revivir, como lo hacían ellos a la luz de la luna. Tenemos visitas guiadas a la luz de la luna. Y si querés, la otra cara de la moneda, podés vestirte como lo hacían los españoles en aquel entonces. ¿Es para gente de todas las edades? Sí, sí, para toda la familia, desde los más chiquitos hasta los abuelos. La idea es compartir en familia y también para colegios especialmente. Me contabas que tuvieron que hacer una investigación muy minuciosa antes de hacerlo, para que sea exacto, ¿no? Sí, sí, hicimos una investigación de seis años. El parque está basado en los trabajos de un arqueólogo, que fue Antonio Serrano, y en crónicas españolas escritas en la época. Todo lo recreado está a tamaño real y con un fundamento histórico y arqueológico, por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimas gracias. Y yo quiero cerrar esta nota haciendo tiro con arco, ¿me dejas? Dale, por supuesto, estás invitada. Gracias. Gracias a ustedes. Bien estirado. Hay que estirar por atrás. Ahí y soltás. Ustedes avisen si suelto, ¿eh? Ahí vamos. ¡Ay! Más, más. Y estirás. Tirás y soltás. Ahí. Más, más atrás. Y soltás, soltás todo. Todo tenés que soltar. Vuelvo, vuelvo. Esta vez sale. Mirá, un dedo acá abajo y otro dedo arriba. Porque si te agarrás, no lo soltás más. No, no. Solo así, mirá. Y el pulgar y el 10. No, no, mirá. Mirá mi mano. Mirá mi mano. Así. Este dedo así. No, no. Ahí, ahí va. No. Así. Así. Ahí va. Ahí está. Ese me gusta más. ¡Esa! Ahí está. Muy bien. ¡Esa! ¡Esa! Gracias por ver el video 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 Se suma que Mar del Plata hoy va a ser con el petróleo algo muy bueno Con el petróleo, con la pesca, con el polo tecnológico que ya se instaló acá al Mar del Plata Entonces realmente esto es realmente muy fuerte para poder invertir más en lo que es ladrillo Porque se buscan muchos alquileres, la compra de los departamentos está a la orden del día Va a haber 125.000 puestos de trabajo que es lo que se está hablando para estos próximos años O sea que Mar del Plata tiene 800.000 habitantes fijos de todo el año En el verano se va a 2 millones Pero de todo el año, o sea que esto es prácticamente casi el 20% De la cantidad de habitantes fijos que tiene Mar del Plata Es mucho lo que va a crecer Recién comentabas eso y tiene que ver también con comprar en un lugar Que después aumenta su valor Comprar en un lugar, las propiedades hoy están pasando por una etapa la más baja de la historia Hoy el metro cuadrado es el valor más bajo de la historia Pero no porque esté bajo la construcción Sino porque creo que está media argentina en venta Lamentablemente digo esto porque mucha gente o ha emigrado O mucha gente se ha ido del país Una situación económica donde la clase media ha caído Entonces lamentablemente se están vendiendo muchas propiedades Y esto genera, con todo este contexto de lo que estamos charlando Genera que las propiedades bajen Nunca nosotros, ni nosotros hemos vendido así en cuotas como vendemos Vendemos al valor que vendemos hoy, nunca Pero esto es por la oferta y demanda Y yo creo que esto se va a estabilizar el próximo año Porque en realidad los materiales y todo lo que ronda con respecto para lo que es la construcción Siguen aumentando, o sea, hierro, cemento, ladrillo Y todos los materiales, los insumos que uno necesita para la obra siguen aumentando Aquel que hoy puede hacer una inversión en ladrillo es el mejor momento para invertir Y no solamente lo digo yo, hay economistas, hay gente en finanzas que respaldan lo que estamos hablando ¿Qué mejor que invertir en Cuarsur Edificios? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse, Marcelo? Acá tienen que invertir, obviamente, que si yo le estoy dando la noticia Todos inviertan acá, el que me mira del otro lado, obviamente tienen que venir para este lado Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp de contacto Que es 223-312-9560 O a través de nuestra página web, cuarsur-edificios.com O también a través de nuestro Instagram, cuarsur-edificios Síganos, denos el me gusta Y bueno, síganos un poco para que vayan teniendo todas las novedades Y todo lo próximo que vamos a hacer Dale, muchas gracias, Marcelo Gracias a vos Tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás En Cuarsur construimos tu sueño Siete obras en ejecución Edificios terminados y escriturados Financiación en pesos y seguro de caución Muchas razones, una única oportunidad Somos Cuarsur Edificios La constructora de Mar del Plata www.cuarsur.com WhatsApp 223-312-9560 Alvarado Esquina y Polito Yrigoyen Relájate Don Colchón cumple tus sueños Todo lo que necesitas para tu descanso Y los mejores precios de Mar del Plata En sus dos sucursales 12 cuotas sin interés Y descuentos en efectivo Don Colchón Moreno 2634 Y Rivadavia 3381 No No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.